Música E' graza Igo! Un salgro Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va bene, va bene, va bene, dai, dai, dai. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, scuoso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dj! 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 ¡Bravo! ¡Baraño, ¡é fuori! ¡Gracias! ¡Bravo, lluvia! ¡No lotakingos! ¡Baraño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hierò fuori sto cartellino! ¡Segnati! No, 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 no. Veloce, veloce. No, 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 no. Ahora tronoce el regalo. ¡Vamos, saluda! No, 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 no Pero no hay un telco ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tancho así, tancho! ¡Corto! ¡Vai a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ma cos'è! ¡Ma stai chiestando! ¡Posa fai! ¡Ma che cazzo dì! ¡Cresión Dicidú! ¡Ha preso el pallone! ¡Aquanda dove va andarlo! ¡Che fai! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, Chino! ¡Bravo, Chino! ¡Copí, Chino! ¡Copí, eh! ¡Copí, Chino! 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 ¡Copí! 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 ¡Cop ¡Gracias! 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 ¡Grac Más, más, más. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vengamo. 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 ¡Voy, forza! ¡Voy, porza! 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 ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Vamos, cara! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!